Hola Salsólicos, nos encontramos aquí con Eddy Torres en su primera visita a Barcelona. ¿Cómo estás, Eddy? Bueno, yo encantado siempre de visitar este bello país. Y como ya le he dicho a mucha gente, yo tengo una ramita aquí porque la abuelita mía, la madre de mi papá, es de Madrid. Así que yo tengo un poquito de ramita aquí en España, así que muy contento, muy contento. ¿Y ya has visitado la ciudad? No, sí, acabo de llegar. Acabo de atardecer. Bueno, llegué unas horas antes, me tomé un cafecito, dormí un par de horas y aquí estoy listo para la rumba. Vale. Bueno, ya te entrevistamos en Madrid Salsa Festival hace un año y pudimos saber un poco más de tu trayectoria y tus inicios. Esta vez queremos hacer una entrevista en la que el público participe. Por ello, tenemos algunas preguntas de los salseros. Y aquí van. Buenas, hola, soy Fran y tengo dos preguntas para ti, Eddy. La primera es, ¿con qué edad empezaste a bailar? Y la segunda es, ¿si tú te inspiraste en otros bailarines? ¿Y en quién? Muchas gracias. Bueno, Frank, yo empecé a bailar a los 13 años y la inspiración mía fue por una novia que tuve, que no fue ni novia, pero fue un encuentro que tenía con una chica que yo quería salir con ella. Y como yo no sabía bailar, no resultó para hacer la historia corta. Entonces, yo en eso me inspiré, porque dije, voy a aprender a bailar por si acaso, por si da la otra oportunidad que la veo. Quizás ella sale conmigo, porque ella no quiso salir porque yo no sabía bailar. Así que eso me inspiró primero. Y de ahí lo demás es historia, pero eso fue el comienzo. ¿Y conseguiste salir con ella? Bueno, fíjate, es una historia bastante, esa historia está en mi biógrafo. Entonces, yo la vi después de esta experiencia, la vi como unos ocho años después. Y te digo que la historia, tienen que leerla, porque es una película. La vi en un club y nunca llegué a bailar con ella, porque creo que se sentía un poco bochornada, porque la historia como se desarrolló fue que fue a la casa y ella estaba con otro tipo, que era el exnovio. Y te digo que es una historia que tienen que leerla. La leeremos. Me parece un poco telenovela. Bastante, bastante. Sí, sí, sí. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Hola, Eddie. Soy Delfín y tengo una pregunta para ti. Pues, ¿cuántas bailarinas han mudado de país para aprender de ti y luego han llegado a ser profesionales? Gracias. Bueno, yo podría decir que no sé cuántas son. Yo sé que han venido unos cuantos, como por ejemplo Adolfo en la cocheca que es de Perú, llegó a Nueva York y yo rápido vi el talento. Y le abrí la puerta y le abrí la puerta y lo ayudé en todo lo que pude para que él pudiera lograr su carrera de baile. Y como él, digo, yo he tenido bailarines que no son, como dicen, nacidos en Nueva York, que son de Santo Domingo, Franklin Díaz. Y tendría que yo decir unos cuantos, pero no sé si se han mudado con ese propósito, pero yo he tenido la dicha que me han llegado muchos talentos y he tenido yo la oportunidad de ser parte de su desarrollo, de su carrera de baile. Para ti debe ser muy satisfactorio. Sí, sí, una cosa muy linda cuando uno ve un talento así joven que viene con hambre y uno tiene ahí la oportunidad de por lo menos ayudarlo y enseñarle el camino, cómo se llega a ser un profesional. Que yo en realidad nunca tuve esa oportunidad de tener a alguien que me cogiera así y me enseñara cómo se conoce llegar a ser un profesional. Pero en eso me doy mucho, me doy mucho, para mí es una cosa que me doy mucho, la palabra tendría que ser satisfacción. De saber que yo también como un coach, como un coach de baile, hasta como un padre, he tenido la oportunidad de trabajar con unos cuantos que hoy son nombres grandes ya en este ambiente de baile y de salsa. Así que para mí ha sido toda una bendición. Vale, la siguiente pregunta de parte de Rudy. Me comenta, sé que él trabajó mucho con Tito Puente, preparando shows, etc. Tito Puente era una persona muy exigente. ¿Y qué es lo que cree que Tito le ha aportado más a Eddie para desarrollar su manera de entender el baile? Bueno, fíjate que mucha gente, mucha gente sabe, pero mucha gente no sabe que Tito también era muy fanático del baile y él quiso, en su juventud, él quiso hacer una carrera de bailarín profesional. Pero lo de Tito ya, la historia y el destino de él estaba escrito de ser el rey de la música latina y lo que logró, pienso que era el llamado de él y el talento de él era en la música. Y yo igual en el baile y yo quiero decir que Tito Puente fue el primero que me dio esa oportunidad que nosotros buscamos para entrar a ser bailarina profesional. Y el sueño mío desde niño era trabajar con Tito Puente porque vi una actuación que él hizo una vez en un sitio que se llama Rose Light en Nueva York, que estaba la famosa pareja de Augie y Margot. Y desde que yo vi ese show, yo quedé ilusionado completo con hacer una carrera de baile. Y en el 1979 empecé con un primer concierto con él, que él me dio la oportunidad sin ni ver la coreografía ni la rutina, pero él me veía todos los domingos en un club que se llama El Corso. Entonces yo le pedí que por favor me diera un chance de hacer un show con él. Y en el 1979 con mi esposa, María, debutamos con él en un lugar ayer en Nueva York que se llama El Coliseo de Nueva York. Y lo demás fue historia porque desde el 79 hasta el año 2000 que falleció, estuve al lado de él y trabajé y viajé. Y te digo que fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera de baile. Así que sí, maestro no solamente fue para mí lo máximo en mi carrera, pero él apoyó siempre porque a él le gustaba bailar y bailaba lindo, Tito. Y él siempre apoyaba el mundo del baile, siempre. Hola, Eddy. Soy María José. Y quería preguntarte en qué te inspiras para hacer una coreografía. Bueno, ya me gusta el nombre María porque es el nombre de mi querida esposa, ya 35 años que estoy con ella. Ay, enhorabuena. Y digo yo que para mí yo soy un soñador, como somos muchos los artistas. Y para mí todo comienza con la música. La inspiración llega cuando oigo una música que me inspira así y me llega y me emociona y me pongo yo a soñar de cómo se monta la coreografía. Yo siempre trato de decir que yo trato lo más siempre posible de interpretar lo que estoy escuchando. Porque como yo ya de tantos años he tenido la oportunidad de desarrollar muchos pasos, muchas figuras, entonces es como tener un menú ahí y cuando viene la música, como que la música me habla, me dice pon este aquí, pon este pasito acá, esta figura acá. Y es un don, creo que es un don, porque yo nunca estudié con nadie, pero pienso que Dios me ha dado ese don para yo hacer lo que hago. Sí, sí, sí. Entonces con eso le contesto a María que sí, comienza con el sueño y la inspiración con la música y lo demás es, como dice, como sacar cosas del aire. Es una magia, una cosa, es muy espiritual, pero sí, yo creo que así yo tengo que decir que es que yo me inspiro para montar coreografías. Que digo que ahora tengo como 10 coreografías que todavía no las he hecho, no las he hecho en la tarima, las tengo ahí guardadas, pero me paso todo el tiempo. Yo le digo a la gente, no me busquen en Facebook, yo no hago Facebook, yo hago face to face, cara a cara, porque no tengo tiempo y creo que la vida es muy corta para yo gastar tiempo en cosas que me roban tiempo del mundo artístico y el mundo del sueño que yo vivo. Vale, Jonathan quiere saber un poco de los orígenes de la pachanga, que nos cuentes un poco. Fíjate que la pachanga, y esta pregunta me la hacen Jonathan hace rato, que me preguntan de dónde surgió la pachanga. Yo lo que sé es que la pachanga, igual que la música que es la charanga, eso, como muchos de los ritmos que bailamos, nació en Cuba. Es un ritmo cubano, y yo por la primera vez que vi el baile de pachanga, que tenía yo como unos 14 años en Puerto Rico, que pusieron en una fiesta de casa, pusieron el disco de Pacheco, que fue uno de los también, uno de los pioneros que trajo ese ritmo de pachanga y causó el furor de la pachanga en Nueva York, pero lo vi por primera vez y me encantó el ritmito que llevaba la pachanga con ese brinquito que hacemos. Entonces, yo tendría que decir que en Nueva York, la pachanga, igual que el bugalú, fueron como bailes que entraron mientras el mambo y el chayayay ya estaban establecidos, entraron estos bailes como novedades, el bugalú y la pachanga, y causaron furor. La gente se encantaron con el baile de pachanga, y lo lindo es que en ese tiempo nadie sabía explicar cómo bailar la pachanga, y todo el mundo la bailaba, quiere decir que en esos tiempos los maestros eran los ojos de uno, imitando a la gente que ya sabían, y yo ni te puedo decir quién fue que comenzó a traer los pasitos y eso, pero yo sé que todo esto tiene su origen en Cuba. Yo soy muy fanático de la música cubana y de todos los bailarines de Cuba, y respeto mucho y siempre le doy el crédito merecido a los cubanos, porque en realidad nos dieron mucho con su música y su arte y su baile. Así que sí, la pachanga tiene su historia, y a veces la gente se cree que yo soy muy conocido en la historia, y yo siempre digo, si ustedes tienen preguntas y quieren saber más, busquen al bailarín, el tremendo bailarín Tito Orto de Puerto Rico, que él se pasa siempre investigando y buscando las historias de todo. Él hace entrevistas con todo el mundo y busca bien, así que cuando me pregunto, digo, llamen a Tito Orto y búscalo en su página, pregúntale a él, que ese muchacho sí, él se entrega mucho a saber la historia. Sergio Imanes ya nos pregunta, ¿tienes algún hobby aparte de la salsa? Bueno, el hobby mío, yo antes de bailar, yo también competí en natación. Desde los siete años empecé en un equipo de natación, y eso fue uno de los hobbies que siempre me gustó. También me gusta jugar con mis hijos villar, ¿ya? Sí. Y no tengo mucho hobby de deporte, tendría que ser la natación, y también me gustaba, competía cuando era joven en los salteados de la tabla, haciendo un maroma. Y los joven míos tendría que ser el villar, a veces me voy con mi esposa para el casino, y jugamos un ratito en el casino, pero nada serio. ¿Ganáis? Sí, a veces sí. No es fácil, pero a veces uno gana a un chavito, el hijo me dice, vámonos papi, que ya es tiempo. Claro, antes de que te lo gane. Pero sí, y el joven mío es comer comida buena, de cualquier país cuando yo llego. Digo, por favor, déjenme probar un plato típico de este país. Ahora estoy en España, que yo sé que aquí se come muy buena paella y muchas otras cosas más, y ya Sebastián me prometió que me iba a sacar a unos lugares a comer. Y así, esos son los hobbies simples míos. Y aparte de eso, el hobby mío es estar con mi esposa en mi casa. Ese es el hobby favorito mío, con mis hijos. ¿Conoces a José Bota? Sí, el muchacho que hace los zapatos. Sí, sí, que hasta me regaló dos pares de zapatos con mi nombre y todo. Y un muchacho muy simpático, muy amable. Y no lo he visto hace tiempo, pero yo fui, un día le pedí, José, ¿tú qué haces esos zapatos que son como tenis? Porque no te hace un zapato así como de patina, de brillo, porque eso también los bailarines lo usan mucho para los shows o para los talleres. Y no lo he visto hace tiempo, pero estoy curioso a ver si ya se ha inventado ya el zapato también para salir, para bailar. ¿Y has utilizado algún zapato de él? Bueno, lo único que yo he usado es el que me hizo con mi nombre, que le he metido dos pares y le regalé uno al hijo mío cuando se quedó de la escuela. Y él está encantado porque el hijo también baila, que ya el mundo lo está llegando a conocer, Eric Torres Jr. o Eduardo Torrea, como el que se quiere llamar. Y porque es un nombre que yo le di, se llama, para que sepan, Eduardo Naborí Torres. Entonces, sí, los zapatos de José son cosas muy artísticas, muy únicas. Y no sé dónde lo voy a ver, pero estoy muy curioso cuando lo vea, a ver si él se ha inventado el zapato ahora. Bueno, yo hablé con él antes de entrevistarlo y te mando un saludo y un fuerte abrazo. Por favor, cuando hable con él, devuélveme el saludo. Y él está muy curioso a ver si ha producido el zapato de brillo para bailar o para los talleres, que si los tiene, que me guardo un par, que los quiero comprar y los quiero tener. Vale, perfecto, Eddy. Pues muchas gracias por tu tiempo y gracias por venir a Barcelona. Te esperábamos con muchas ansias. Y nada, te esperamos de nuevo bien pronto por aquí. Bueno, como digo, cuando estoy viajando, o sea España o Italia, yo me siento muy contento, me encanta viajar, aunque ya estoy un poco cansado porque ya el maestro tiene 64 años, 65, pero que para mí es un placer siempre cuando llego, o sea Madrid o cualquier sitio en España. Si no me equivoco, creo que estuve aquí en Barcelona una vez en un concierto que estaba José Alberto y tengo que investigar porque hace unos cuantos años atrás, porque me preguntó Sebastián si era mi primera vez aquí en Barcelona, pero en realidad cuando yo llego a los países nunca me da la oportunidad de ver como turista y disfrutar de la ciudad, de las cosas históricas de los países, pero creo que en estos par de días me tienen un plan para llevarme por ahí a ver y a comer y a disfrutar un poco de la bella ciudad esta de Barcelona. Así que yo muy contento, gracias a todos mis amigos y mis fanáticos de aquí de España. Yo siempre, como digo, no me siento un hombre ni famoso ni nada, yo soy un negrito chévere de Rosa allá de Nueva York, soy puertorriqueño con mi ramita aquí de parte de mi abuelita que es de Madrid y siempre me siento un hombre muy bendecido porque Dios me ha dado la oportunidad con este talento que me ha dado para conocer y compartir con gente bonita por el mundo entero. Así que gracias, gracias a toda España, gracias por el cariño y el, como dicen, el recibimiento que siempre me han dado aquí, gracias. Gracias a ti por tu amabilidad. Un gran placer ver yo. Gracias.